...25 años ya, Ana, de esta declaración en 1996... ...fue además el primer monumento natural de aquí de Extremadura. Efectivamente, ya ha pasado un cuarto de siglo... ...desde la declaración del monumento natural de los barruecos... ...aquí en Malpartida de Cáceres... ...es el primer monumento efectivamente que se declaró... ...a través de la Ley de Conservación de la Naturaleza de Extremadura... ...se protege porque aquí hay unos elementos geológicos... ...y geomorfológicos de gran singularidad... ...desde el punto de vista científico... ...y desde el punto de vista estético. Cuando alguien viene a los barruecos... ...lo primero que debería hacer, lo que recomendamos... ...es que inicie la visita en el centro de interpretación... ...ahora mismo por ejemplo nos encontramos... ...en la Ruta de los Sentidos... ...aquí la meteorización química a lo largo del tiempo... ...ha ido modelando el relieve... ...a lo largo de millones y millones de años... ...y lo que encontramos pues son unos bolos... ...con formas muy singulares, muy raras... ...pero es que además... ...también podemos ver vestigios... ...de restos arqueológicos, asentamientos romanos... ...una necrópolis de tumbas antropomorfas tardoromanas... ...también vemos la impronta que dejó aquí el hombre... ...en el Neolítico, con pinturas rupestres... ...y es una ruta accesible, adaptada a todos los públicos. Ahora estamos en una de las estaciones de la Ruta de los Sentidos... ...aquí vemos tres peñas muy singulares... ...la bomba, la seta y la gárgola... ...y además podemos ver un grabado antropomorfo... ...que está justo debajo de la gárgola... ...y que los equinoccios... ...hace un barrido el sol y te da hasta escalofríos. Hay que resaltar también, como no... ...los valores naturales de este paraje... ...la diversidad de flora... ...y como paradigma de la fauna, la cigüeña blanca... ...tenemos aquí la colonia más numerosa... ...en zonas no urbanas de toda Europa... ...ahora en primavera, pues merece la pena visitar... ...este espacio natural... ...escuchando el crotoreo de las cigüeñas... ...y el vuelo de las cigüeñas... ...buscando alimentos para sus pollos. Y es un paraje natural, Carmen... ...en el que el hombre ha tenido mucho que ver. Pues sí, realmente el paisaje se transformó... ...completamente con la construcción de las charcas... ...hasta el siglo XVIII... ...era un paraje en el que los protagonistas eran las rocas... ...pero en el siglo XVIII a finales... ...se construye el lavadero de lana de los barruecos... ...ese lavadero de lana necesita de mucha agua... ...entonces construyen la charca de la presa del barrueco de abajo... ...que está aneja a ese edificio... ...hoy es el Museo Postel, lo conocéis... ...pero ese agua no era suficiente... ...entonces necesitaban otra charca más... ...y aquí es donde estamos ahora... ...que es el barrueco de arriba... ...había una pequeña charca construida en el siglo XVI... ...y lo que hacen es levantar la pared... ...una vara y media... ...para hacer esa charca con un volumen mayor... ...y ahí es donde tenemos ya construidas... ...las dos grandes charcas de los barruecos... ...una vez construidas las charcas... ...debajo de cada charca se construye siempre un molino... ...estamos en una zona donde el agua no es muy abundante... ...pero es una zona cerealística... ...entonces esta charca precisamente del barrueco de arriba... ...es una charca que tenía una molienda muy alta... ...porque tiene una presa de 10 metros de altura... ...entonces la caída de agua era muy potente... ...y la maquinaria del molino tenía capacidad para moler mucha harina. Las charcas pues tuvieron una importancia enorme... ...para los usos agropecuarios que había en la época... ...pero conforme fuimos metiéndonos ya... ...en esta sociedad moderna que tenemos hoy en día... ...son fundamentales para la promoción turística de Malpartida... ...bueno sin ir más lejos donde estamos ahora... ...se rodó esa famosa batalla... ...de la séptima temporada de Juego de Tronos... ...que nos ha dado pues una promoción increíble... ...porque es una promoción a nivel internacional... ...entonces bueno esos nuevos usos... ...es lo que ha modificado un poco toda la economía de Malpartida... ...y lo que nos está haciendo ahora... ...pues que el pueblo tenga un desarrollo económico... ...que no nos podíamos pensar en otros tiempos. Y si hay alguien que colaboró en poner en valor este paraje... ...fue Wolf Hostel. Efectivamente, Wolf Hostel... ...el artista alemán... ...que había conocido Extremadura en el año 1958... ...y ya en el año 1974... ...en esa relación con Extremadura... ...a través de su matrimonio con una extremeña... ...con Mercedes Guardado... ...pues conoció este paisaje... ...precisamente de la mano de otro artista... ...de Juan José Narbón... ...conoció el paraje de los barruecos... ...y cuando aquí llegó... ...vió esto, dijo... ...este es el sitio... ...declaró de manera inmediata... ...el paraje... ...obra de arte de la naturaleza... ...más de 20 años... ...an anterior a la declaración oficial... ...de monumento natural ¿no?... ...entendió que este era... ...ese lugar ideal en el mundo... ...para que conviviese el arte de vanguardia... ...el happening, el fluxus... ...con la tradición... ...con los procesos de la vida... ...con el saber del pueblo. El Museo Foster Malpartida... ...es un museo de vanguardia... ...un museo de arte contemporáneo... ...pero también un museo... ...que basa sus fundamentos... ...en tres pilares... ...que es la naturaleza... ...por el sitio en el que estamos... ...es la historia... ...la historia de estos edificios... ...unos edificios que pertenecieron... ...a un antiguo lavadero de lanas... ...y por supuesto es el arte happening... ...y fluxus que nos trae Foster... ...es un abanico... ...que muy pocos museos pueden ofrecer... ...la naturaleza, la historia y el arte.